Buenas a todos, soy DeLosRatero, bienvenidos a mi canal. Estamos en Fallout 4, el tercer episodio. Esta vez vamos a continuar nuestro camino hacia la joya de la Commonwealth, que era Diamond City. Vamos a establecer el siguiente punto en el mapa, que creo que vamos a bordear todo este camino hasta llegar aquí, ¿vale? Vamos, me equivoco, vamos allá, venga. Vamos a bordear este camino por aquí, vamos a ponernos ya en primera persona, ya hemos hecho la presentación, el arma recargada, mi francotirador, se oyen disparos. Esto es la comisaría. Esta es la misión de la Hermandad del Acero, que ahora mismo no vamos a hacer. Así que, bueno, ahora mismo no sé si ni siquiera la haremos. Vamos a agacharnos, ahí hay fuego. Vale. Venga. Nos alejamos de los disturbios, no vamos a buscar el confrontamiento directo. No me gusta que aquí tengamos luz. A ver. 81 metros, ¿eh? Vamos. Vamos a sacar francotirador, ¿eh? Vale, vale, no. Me va a mantener pulsado. No veo a nadie. Con el patch tampoco, así que... Vamos a meternos un poco por aquí. Vamos a activar un momento la luz. Mmm. Vale, no parece haber nada interesante. Ojalá, dinero de antes de la guerra. Vale. Vamos a volver a apagar la luz. Vale. Vale. Juguetitos. Y hemos llegado al puente. Vale. Bien. Una vez llegado nuestro siguiente objetivo, vamos a poner rumbo hacia aquí abajo, vamos. Nuestro siguiente objetivo, claro, es pasar el puente, cosa lo cual nos puede traer ligeros problemas. Vamos a hacer aquí, vale, vamos a ver, vamos a ver, no parece, o sea, no parece que nos tengamos que encontrar a nadie, pero yo, que soy ya perro viejo en este juego, sé que eso es una base de saqueadores. Vale, mira, mira, ahí sí que hemos visto a alguien, ¿lo ves? Vamos a intentar pasar desapercibidos. Así que... Vamos a ver que no haya nadie en el puesto de guardia. Vale. Vamos para aquí encima. Venga. Los restos de un barco se quedó atrapado aquí, han construido. ¿Lo ves? Nos están escuchando un poquillo, pero vamos corriendo y nos escondemos aquí. Hemos pasado tranquilamente una latilla. Esto es metal. Vale. ¿Qué tal, almúndiga? Vale. Pues nada, es todo recto, todo recto. Estamos ya... Que estamos ya allí. Vale, se oyen disturbios. Vamos a acercarnos con cautela. Vamos a echar un vistazo. Vamos a coger una bolsa de sangre. Ahí han habido disparos. Vale. Vamos con cuidadito. Vale, no quiero caer en ninguna emboscada. Tío colgado. No me gusta. Venga. Venga. La vez que estamos más cerca del ultipar. Hacia allí. Vale. Hay un par de desagüesos mutantes. Vale. El soldado de Diamond City. Allí. Un supermutante. Arriba. Vale. 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 Vuelve, maldita sea. No, estamos fallando. Estamos fallando. Este es el aliado que tenemos. Desde ahí le podemos dar Ahí, en la cabeza ¡Bum! ¡Venga! ¡Bum! Ya hemos mutilado la cabeza Dos Descubrimos Por ahora Vale, guardamos el arma Carne de los sabuesos Sí, pero yo quiero Chapa Esto es lo que yo quería Vale No, no, no Vale, hemos ayudado, ¿eh? Por aquí, por aquí se sube Sí, señor Vamos por aquí ¡Uh! Munición Cartón de cigarrillos Señor con un casco Nada, basura Esto totalmente merecido El loot que tengan ellos Munición para nosotros Una radio Aquí una silla Estaban aquí Chapas, más munición Bolsa de carne Munición ¿Qué meatball? ¿Has encontrado algo? Un piso de arriba, tal vez Chapas, munición Un rifle ¿Qué tiene? Mira, fosforescente Eh, vale Chapa, munición Carne de Yawai Esto se puede vender bien Y táctico Lo vamos a llevar A ver, ¿no hay nada más por aquí? Pues vengo Vamos para abajo Después de haber ayudado A los guardias de Diamond City Merecemos la recompensa Por haber abatido A estos Supermutantes Y nos vamos Ahora sí A Diamond City Que está ya A 90 metros Venga No es Diamond El símbolo De la ciudad Una torreta Me parece que no nos ataca Diamond City This way Este camino Protegidos Por el muro Y Diamond City Vale, me vas aquí Un poquito Y veamos ¿Cómo que no puedes abrir la puerta? Déjate de tonterías, Dani Estoy aquí en la intemperie Por el amor de Dios Tengo órdenes de no dejarte pasar Señorita Piper Lo siento Solo hago mi trabajo ¿Haciendo tu trabajo? ¿Proteges Diamond City Y dejándome fuera? Oh, mirad Es esa aterradora periodista Vale Lo siento Pero el alcalde McDonough Está que trina Piper Dice que tu artículo Está lleno de calumnias La ciudad entera Es un hervidero Abre esta puerta Ahora mismo Danny Sullivan Vivo aquí No puedes dejarme fuera Sin más Que abras Hola Roto Inaccesible Tú ¿Quieres entrar en Diamond City, verdad? Sí, quiero entrar Acabo de llegar Pero sí Shh Tú sígueme la corriente ¿Qué dices? ¿Que eres un comerciante de Quincy? ¿Que tienes suministros como para surtir el almacén general durante un mes? ¿Has oído eso, Danny? ¿Vas a abrir la puerta y dejarnos entrar? ¿O serás tú el guapo que le diga a la loca de Mirna que has echado por tierra a todos estos suministros? Jesús, está bien No hay que tomárselo como algo personal, Piper Un segundo Será mejor entrar antes de que el viejo Danny descubra el pastel Tú primero No esperaba otra cosa Bueno, pues nos ha usado Piper para engañar y poder entrar ¿Quién te ha dejado entrar? Le dije a Sullivan que no abriera la puerta Retorcida, mentirosa y demagoga Y ese periódico tuyo Menudo fraude Pienso mandar esa imprenta al desguace Oh, ¿esa es su declaración, señor McDana? Alcalde Tirano, cierra la imprenta ¿Por qué no le preguntamos al nuevo visitante? ¿Apoyas el periódico? Lo digo porque el alcalde quiere tirar la libertad de expresión al vertedero Informar es importante Siempre he creído en la libertad de la prensa Oh, no, no pretendía involucrarte en esta discusión, buen señor No, 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 no Parece que encajarás en Diamond City ¿Qué? Te doy la bienvenida a la gran joya verde de la Commonwealth Segura, feliz Un lugar ideal para venir Gastar el dinero, sentar la cabeza No permitas que esta difamadora te diga lo contrario ¿Entendido? Suena Seguro que tu ciudad es un gran lugar Sí El mayor castillo de naipes de la Commonwealth Hasta que sople el viento Bueno ¿Ha venido a nuestra ciudad por un motivo en concreto? Busco algo Solo estoy buscando algo Oh, ¿y qué es lo que buscas? Espera un momento El paper se ha quedado A mi hijo No, son Aún no ha cumplido ni un año Espera ¿Tu hijo ha desaparecido? Oh, ¿has oído eso, McDonough? ¿Qué va a hacer la seguridad de Diamond City para ayudarle, eh? Esta no es la primera desaparición que se ha denunciado aquí Y ahora estamos hablando de un niño No la escuches Me temo que nuestro equipo de seguridad no puede seguir cada caso que surja Pero confío en que aquí encontrarás ayuda Diamond City cuenta con todos los servicios que se conocen Me aseguro que uno de nuestros distinguidos ciudadanos te ayuda Eso es pero Eso es pero Es ridículo La seguridad de Diamond City no puede ofrecer ni un agente para ayudar Quiero la verdad, McDonough ¿Por qué seguridad nunca investiga ningún secuestro? Ya he tenido bastante, Piper Desde ahora tú y tu hermana pequeña quedáis avisadas Y sigue hablando, McDonough Es lo único que sabes hacer Una bienvenida a Diamond City por parte del alcalde Muy bien Será un honor para ti Mira, debo ir a instalarme Pásate por mi oficina luego Tengo una idea para un artículo en el que encajarías perfectamente Pues nada Esa es una misión secundaria Ahora que hemos entrado en la ciudad Vamos a apagar la luz El pobre chaval que está ahí metido Pobre Dani, le hemos timado un poco Pero hemos llegado a una ciudad Diamond City La primera ciudad en la que llegamos Esto es bueno Esto es bueno Aquí podremos vender los suministros sobrantes Comprar más munición Porque hemos gastado bastante luchando contra estos supermutantes A ver Mira Vamos a echar un vistazo Mira Nos quedan 17 balas Hemos gastado casi la mitad de la munición del francotirador Este aún tenemos bastante De la escopeta vamos bien Y de la pistola también Así que Vamos a continuar Vamos allá Vamos a ver Pasado Muy bien Hemos descubierto Una de esas cosas Es esa secretaria suya Ella y su pelo Perfecto Vale, a ver Medicinas Droga Una puerta vacía Nunca cerramos Todos los demás cierren Diamond City Surplus Abre las 24 horas del día Vale, pues negociamos Dejame ver lo que tienes Todo lo que necesites Vale, bien, bien, bien Pues a ver Armas ¿Sabes qué? Nos vamos a quedar con Con lo mínimo El francotirador es del 3,8 Del 10 Las ganas nos las quedamos Esto fuera El mosquetelás Y la escopeta nos la quedamos Y Este rifle táctico Bueno, este está bien Este nos lo vamos a quedar también Vale, ahora Vamos a ver Qué más le podemos vender De aquí nada Esta La carne de mutaracha Está Ni me interesa La carne de yahuay Ni me interesa Esto Basura Venga A ver El aceite El acero Todo esto Lo podemos vender Mira Cartón de cigarros Cenicero Cepillo de dientes La cinta americana No El destornillador Sí Los dientes de la rata Topo El dinero de antes de la guerra Todo esto Venga Aceptar Un encendedor Un fusible Las glándulas de la tocha mosca Una de esto de aluminio Esto fuera La madera Nos la quedamos La mano El sanguinario Esto se vende Matarratas Medallón de plata La máquina De escribir Nos vamos a quedar Esto bien Venga El pegamento Nos lo quedamos La piel de ratatopo No la queremos Para nada Piel de sanguinario Chupa sangre Venga Un tenedor de plata Las tijeras Estas La tostadora Y los ventiladores Nos los vamos a quedar Vale Munición La cero de fusión Esto es de la metereadora Que ya no tenemos Vale Toda la munición Esta nos la vamos a quedar Y El atuendo El atuendo Tiene Protección Nada Esto de aquí Un casco del ejército Traje remendado No nos interesa Ayuda no Otros Mira las horquillas 18 chapas Aceptar Y munición Munición Vamos a ver 10 Nos llevamos 10 Esto es un núcleo De fusión Los núcleos de fusión Son carísimos Munición del 10 Valor 6 Esto tiene valor 9 Venga Vamos a comprarle 5 5 balas más No 5 no 6 Un cargador entero Venga Y ahora Vamos a aceptar el negocio Y ya está Listo Pues bueno Hemos conseguido un poquito más de munición Nos hemos restablecido Para seguir con nuestra aventura Vamos a ver Que misión Tenemos que seguir En la joya de ahora Encuentra Información sobre Sean Vamos a ver Vale Información sobre Sean Vale Déjame que piense Residente detective Un detective Esto me suena bien Me pregunto Nadie contraataca Que el instituto Debe detener enemigos ¿No? Valentine's detective Una agencia de detectives Quizá puedan ayudarme Venga Vamos a ir A la agencia de detectives Te dije que la suerte No te duraría siempre Te dije que la suerte No te duraría siempre ¿Sus corbatas? Oh Nick ¿Hola? ¿Alguien más Que viene a resguardarse? Me temo que llegas tarde Estamos cerrados ¿Por qué? Es importante Sé que debes de estar ocupada Pero no te robaré Mucho tiempo Señorita Es importante No lo entiendes El detective No está Ha desaparecido Vale No te preocupes Puedo ayudar Dime ¿Qué ha ocurrido? Si yo te ayudo Así me tendrás que ayudar La banda de flaco Malone Había secuestrado A una joven Así que los rastreó Hasta su escondite En la estación Park Street Hay un viejo refugio Debajo que emplean Como base Mal Le advertí a Nick Que se encaminaba A una trampa Una trampa Pero Se limitó a sonreír Y salió por la puerta Un clásico suyo Mal Pues Yo te ayudo Lo encontraré Tienes mi palabra Gracias Es fácil identificar a Nick Siempre lleva ese viejo sombrero Y una gabardina Por favor Date prisa Muy bien Muy bien Pues Completado La joya de la Commonwealth Hemos completado otra misión De la historia principal Y Un valentín muy poco santo Esta es La siguiente misión De la trama principal De Fallout 4 Y vamos Vamos allá Vamos a salvar A Nick Valentine Que Como os he dicho Ya conozco a todos estos personajes ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué has hecho con el verdadero Riley? ¿Y mi hermano? Lo juro No soy un sims No dispare Un sims Porque somos familia ¡Baja el arma ya! Es un sims Nos matará a todos ¡Cai no! Le han volado la cabeza Vale Se acabó el espectáculo En Diamond City no hay sims ¿Me oís? Solo estáis vosotros Con vuestra maldita paranoia Vale Pues nada Esto ahora mismo Me interesa mal Bien poco Vamos a salir En el mapa Vale Tenemos que ir Hacia aquí Vale Pues es fácil Salimos de Diamond City ¿No? Subimos hacia arriba Vamos a marcar El primer objetivo De hecho viaje rápido Es que soy Soy Lo más idiota del mundo Pero bueno Continuamos Con la misión De un Valentín Muy poco santo Vamos a ir A A buscar Como hemos dicho A Nick Valentine Y esperemos que no se vuelva A quedar colgado Cargando Venga Pero que carga muy lento No sé por qué Algo le pasa Y hoy no quiere que juegue Venga Parece que Va bien ahora Sí Ya está Pues venga Vamos a salir Un ojo Y vamos a ver Mapa Vamos a poner Dejar rápidamente No Colocar marcador Es que Estoy pulsando Aquí Mover el marcador Vale Esta calle Y después Tenemos que tomar Esta calle Y todo hacia Hacia la derecha Pues venga Tenemos la ruta marcada No te detengas Carroña Y vamos Allá vamos a ver Vamos a recargar Muy bien Ahora sí Vamos Dos Vamos a recargar Bien Esto está recargado Esto está recargado Y vamos a ver Esta se descarga Cada vez que Cambiamos Vale El cero Para Curar Eh Nos hemos pasado Nos hemos pasado Estamos aquí recargando Y nos hemos pasado Vale Siguiente punto del mapa A ver Vamos a ver Tenemos que ir a Este A ver No me deja No funciona bien Lo de poner las marcas Eh Ah Tenemos un nivel Vamos a subir un nivel Y Eh Comprar y vender Son mejores Totalmente Puesto que No vamos a Establecer una base Vamos a colocar aquí El marcador Para saber Cuando nos estamos Aproximando Vamos a ver Tengo que ir con cuidado Con las callejuelas Vamos a cambiar A la de corta distancia ¿Quién anda ahí? Vale Pues No hay nada ahora ¿Lo que crees? No sé Estoy a la casal Sí Seguramente Tiene razón Quizá Debería Contarme Con el jet Vale Ya está Reciéndome Saqueador Esta roña Guardia De Diamond City A ver Si encontramos Vamos a hacer Una mini parada Uh Dinero De la guerra Sí señor Esto lo podremos Vender por un buen precio Una lata de café Esto se vende bien Esto se vende bien Vale Vamos a hacer amistad Aquí arriba Una botellita de vino Un estimulante Y un rataway Estas son cosas buenas Y Nos vamos ya Ahora Continuamos Continuamos Nuestro camino Nuestro camino Ula 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 chapa, chapa, munición. Vale, necesitamos un estimulante. Venga, pues nos curamos y vamos a avanzar. Vale, en la biblioteca pública. Camión de juguete. Hemos gastado mucha munición, eh. Aquí para los zombies. Igual esto lo emprendía bastante bien. Aquí hay una cápsula de estas que se pueden abrir. Está completamente vacía. Vamos a continuar con cuidado. Algo hay cerca, eh. Ahí, un perro. Un brahman muerto. Esto huele a trampa que no vean. Vale. Vamos a seguir, vamos a seguir. No nos distraemos. Ostras. Los maniquís estos. Estuvo el desigualmente, pero me tiro ya. Vale. Vale. No hay movimiento. Venga. Eh, pssst. Por ahí. ¿Quién anda ahí? ¡Venganza, hombre del saco! Vale. Lo hemos visto, lo hemos visto. Vale. Buen trabajo, eh, perro. Seguro que has visto algo. Vamos a pasar al otro lado. A ver. Bien. Un momento. una mina vale quedan dos calles dos calles chapa munición y esto y esto no lo podemos llevar porque cuánto llevamos de peso de peso bah podemos llevar peso este arma vamos a recargar el tirador vamos a acercarnos eso rojo no me gusta vale una caja de explosivos ponte en posición vale todo bien vale ha llegado a su destino vale 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 ¿veis eso de ahí? eso de ahí es un monstruazo que no que no veas así que vamos a continuar poquito a poco espera un momento estamos haciendo la misión correcta ¿verdad? sí vale no tenemos que ir ah cuidado el perrito Boston estamos a punto de subir de nivel vale oye tú ve ahí chapa y nada 30 metros ya de eso de ahí es un boss y lo vamos a dejar en paz así que venga tenemos que entrar aquí dentro vale vale no ha detectado bueno yo creo que podemos pasar sin captar su atención vale hemos llegado al nivel 6 nivel 6 tenemos que entrar por aquí cartucho de propeta perfecto vale vamos a entrar aquí con cuidado y con sigilo venga vamos a hacer 10 minutillos más de vídeo vale a ver que encontramos un pazo te lo juro unirnos a la banda de flaco malón ha sido lo mejor que hemos podido hacer mira este sitio yo sigo diciendo que malón es débil pillamos a ese detective sigue fisconeando y que hace él lo encierra es como si no tuviera cojones para matarlo mejor no dejes que la nueva chica se entere porque empezaría a batear tu cara hasta que ya no quedara nada pero sal de en medio pero que que quita perro tío a veces me han pillado a ver si me han pillado me he cargado a dos y ya me han descubierto si, si vamos a recargar aprovechamos recargamos te escondes pues chupi cambiamos a la pistola queda uno vale chupito hagas lo que hagas te reviento la cabeza venga un subfusil si señor si señor venga recargamos instamesh una pistola para vender bien 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 vale a ver hemos abatido a dos aquí aquí está el otro más abatido y otra pistola venga perfecto y ligero esta es mejor la ligera es ligeramente mejor jaja chistaco venga a ver vamos a explorar también un poquito un terminal igual si hackeamos esto podemos conseguir nada no nada no hay nada para hackear vale vamos a ver un poquito más hackear aquí venga sí señor somos una bien vale esto me lo llevo tres chapas una un bourbon munición pegamento sí señor sí señor que es agua purificada esto es gloria bendita un hijo de chapas es demasiado difícil pues listo vamos a seguir avanzando eh otro bourbon vamos a llegar con una buena mercancía para vender a como estemos en diamond city vale eh vamos a equiparnos blanco tirador recargamos eh a ver oye hola ¿qué tal estás colega? ¿estás bien? busca eh chico ¿podrías ayudarme a buscar una cosa? ¿alguno de los malos por aquí socio? rastréame estamos más o menos tranquilos ¿ya ahora? máquina nunca cola botella de bourbon nos llevamos un par bien 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 munición vale eso era una bomba eh vale eh no oye ¿qué tal estás colega? ¿qué tal estás colega? usted chico ¿podrías ayudarme a buscar una cosa? ¿malos? ¿alguno de los malos por aquí socio? a ver si me marca así mira ya que no he encontrado nada si esto está lleno ya verá míralo ahí he visto uno ya boom boom perdemos agente pero que nos están disparando venga no te escondas podemos arreglarlo prometido te encontraré voy a machacarte y más tan pronto empezaba a tirarte 41 1 2 2 2 2 2 1 2 ¿Alguno más? ¿Quieres un regalo? ¿Cuántos quedan? ¿Tres? ¿Cuatro? ¡Uf! Cuatro enemigos, eh. Cuatro, tres enemigos. ¡Yo contigo! Hidio el tobillo, chaval. Yo sí que te saludo, mira. Vale. ¡Mierda! ¡Tengo un par de gotas de cemento para ti! Otro estimulante. Vamos a recargar. ¡Uf! Vamos a recargar. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Quieres morir! ¡Name! ¡¿Tú?! Vale, vale, pistola, un subfusil, vale, pues, vale, hemos despejado ya esta zona, nos han, nos han dado pa'l pelo, eh, vamos a ver, estamos ya en la zona correcta, seguro, porque nos hemos liado a muchos tiros en el inventario, veamos, tenemos un montón de pistolas, armitas nuevas, para vender, estado, ¿cuántos? Vamos a beber un agua purificada y nos quedan ocho estimulantes, vale, nos vemos el agua y así estaremos más o menos curados, venga, hemos gastado mucha munición del francotirador, nos quedan apenas tres cargadores, así que vamos a recargar todas las armas antes de dejarlo por aquí y ahora sí, sin más dilación, gracias por ver este vídeo, suscribiros si queréis, compartirlo y nos vemos en el siguiente vídeo, chao.